Gracias. 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 Bajet برملا تنخیب کی بغیر کسی خوف اور ترغد کے اور ہم نے کہا کہ یہ جو ربائیتی budget ہیں یہ عوام دشمن budget ہیں جو حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں یہ ملک دشمن budget بھی ہوتے ہیں یہ یہ معیشت دشمن اور پھر کراچی دشمن budget بھی ہوتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے que nuestro shadow budget y budget de javíes son los ciudadanos y 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 el cual el señor que hemos llamado el cual que es el primer que ha ha que se ha Pero si es importante que los servicios que hayan de estuos para mejor utilizarlo. Y sí como hay que adorado, ¿cómo que hay un objetivo para el objetivo de si el acceso a la violación? Porque el mayoritario de la violencia con la violencia, si tiene una ley de un objetivo, entonces su mejoraría. y fueron he dicho que el concepto de la Iglesia que se utilicen sus propiedades y hacer sus propiedades y hacer sus propiedades porque no están en la ciudad. Esto se va a seguir y hacer un proceso. Nosotros habíamos dicho que lo que acá es que que es un señor de la Iglesia de la Iglesia que el señor de la Iglesia le dijo que la verdadera soberanía de un país y las personas están en su economía y independencia cualquier país de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad si no es una humanidad de la humanidad entonces no es una humanidad de la humanidad ahora nos aseguramos que cuando estamos en el I.M.F. de la humanidad de la humanidad y el I.M.F. 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? que todos los niños por la vida es que el que importe en el 17-18% de la salida y cuando se se les dañe por el 17-18% de la salida que hay dos de la salida que si hay un lugar si hay un lugar donde se puede no se puede si el ultimate que se puede se adaptar y hay y tengo que ser que se 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 que si por eso se single digit en 9% esto es un riesgo pero 400 Arab rupiahs más Ahora se dar a la obra en maraví de actos de ha desierto enige a su parte de esta heredas, en esta de actos de actos de actos de actos de actos de actos en línea, antes de volver a la movilidad, si la gracia, dirá que la innovación es de actos de actos de actos de actos de actos de actos 9 actos, ¿Qué es eso? de 30 dólares de 30 dólares de 30 dólares y después de que es como 15 dólares de 15 dólares de 15 dólares para que se gira IMF para que nos siga que de la cara a los jóvenes a los jóvenes a los jóvenes a los grameen que el profesor Yunus de los abierto hoy 50,70,50 y más de mis brazos y conglés 2 a.4 a.3 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 la industria de la industria dentro de la industria de la industria para que la industria El 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 las esa llamada entrando la... Não hay que hay que no hay que no hay que ... Si, puede hacer un grotto de rubro de interés con Puedes ahora te grabar Puedes pintar de bueno Pero el valor de pintar de pintar el valor de pintar El valor de pintar de pintar La segunda idea, la visión Los que ha 대랜� no hay Seguir hará Los invertir Los invitar ¿Qué es lo que se puede hacer? entonces tax hay que me voy a dar a que si agargueros y agargueros 400 euros que a partir de tax le le entonces me a partir de tajeros se cumple M.T.M.B. Sint que se 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 que engañe. Hemos real estate en el trabajo de que engañe. Hemos y develafer de que engañe. Ahora hemos de a la amedanía que declaramos. Nos hemos de declarar a la amedanía que nos ha declaramos. Cuando una amedanía que te acs le llegue entonces se ex que necesidad que no es que no es el mundo que es el regime que está en la tax free budget y tax free economy y ahora tax para tax y ¿Qué es lo que hay? y 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 la gente y la gente tiene que darse a la gente por ejemplo, hay dos un recurso de circular deck, un recurso en el electricidad y gas en el recurso 5.7 trillion 5.7 centros en la recurso ¿Qué es lo que se puede hacer? como si, 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 ¿qué es lo que sea, caído conmigo, por ejemplo, que uno de cada uno de los astejos. Y, si, ¿qué? PSEs, los que los medios de sector de sector de sectoral de sectoral, los medios de sectoral de sectoral de sectoral de sectoral por ejemplo, va a ser, con este, por ejemplo, este te significantly va a ser un sector de CAs, si, el sector de privado, si hay en civil parte de sectoral de sectoral de sectoral, que la pesta de sectoral de sectoral, que se utiliza que se utiliza una communication humanidad ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que está haciendo? entonces por un gran gato se la tierra se la tierra no hay public private en los franceses en los comunitarios y en el mundo en los machine entonces donde se ha en herarga y los herarga de afgrado que somos tenemos las acuerzas que somos que nos sigan en los carros y nos sigan en los carros y nos sigan en los carros y nos sigan para que balance se siente ahora los que los tax damos iman daría se ¡Suscríbete al canal! 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 reinterpreneur donde se lo que se adicionó que mi mi desarrollo mi mi desarrollo mi mi vida y mi mi maravilloso un nuevo un nuevo trabajo para que se nos dar entonces el startup fund que se ha que el que no es un gran fútbol dos euros que se rejaga que se rejaga en el fútbol en la fútbol en el fútbol en el fútbol en el fútbol 2 euros que se rejaga que se rejaga es en la vida Or Soup es a nosotras en India. South Africa en 5 de Acapulso. En India, en South Africa, 5 de Acapulso. Marvell, Sona, todo esto se ha hecho. Nosotros lo que queremos ver, nosotras para un safety net. Le digo que no. 2 de Acapulso, 50 de Acapulso. Nosotros hemos visto la vida. y ahora es 90,000,000 gente que platicanía y 5,2 cr townies con posicionamiento a los niños que centro de agua cómo está ese tema es que señoría ¿sabezes diciendo me gusta? ¿Ceis judía? 90,000,000 gente que pocáis los niños que platicanía a par pourquoi queORTA no HD no need tax es Potos eso es y y el sector de agricultor en Brasil está en América a suerte de agricultor en el sector de agricultor en Brasil y dijo que ¿qué es el peyente? que se ha dicho que una de un peyente me da 100 peyente y 99 peyente de desempeño ¿se ha? si se ha dado el peyente de valor lo que se ha dado en la luz del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de El mundo a fin de la acerción. La acerción es en esta acerción. Los organismos tienen que tener necesidad de Leaf. De un año, en el año, en las nuestras cosas que se mixen. Las de las que se mueren, las de 62 misiones. Agri, tecnología. Los egrí pruners. En el sanado, los settlers. En los jóvenes. Si se hacen, las jóvenes jóvenes. Los España, los ciudadanos. Las sigas agri pruners. ¡Suscríbete! 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 y pero en los lados no hay ninguna ninguna si hay una aquí si la gente algunos días se nos da y ¿qué 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 es lo que se puede hacer? y 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 un y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? no hay y Yo, no señor trabajo para el trabajo, pero todavía están en este trabajo que tiene que seguir. Luego después el desarrollo laboratorio y laboratorio, el desarrollo laboratorio y, el desarrollo de la her Folge. Después pasa si con un la mañecia de la carrera, el laboratorio municipal en grupo de maestros, el desarrollo de nuestros niños, que hay un 70, 80% de la gente se viajeron. y en el rey de la viz de los niños en la vizal en la vizal los niños que hacen todos los entrevistados y los 15.15 se han llevado a cabo pero los competiciones de la vizal en los últimos días que la tana vizal vizal El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo como siị parecempe lo que essere con regla lo bon do donde los goer el peribidor que puede har el menopone se p tek lo que sea para crear uno para inclusive que ellos con loaines las bir función todo y y es y y la gente y 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 en el caso de que hayan Kira que esta p детей y 15 centros de turquingos no quienes se han tomado. Entonces Kiralla de los turquingos y turquingos para reducir sin un poco. Que eso sea que se puede reducir, donde tenemos que ser un ohrengi, liari, baldias... 3,5 millones de peatrans tanto por 3,5 ml, 1-2,5 millones de peatrans tanto. Por немножrando nos축las también hay agua, leari, hay en agua, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.